Cámara 3 Me comieron ¿Por qué nadie me avisó que aparecía así como que... Bueno, esperen que lo tenía acá Lo vi en una... Pará, vamos a concentrarnos Lo vi en una cámara que estaba por ahí Allá no está, estaba allá atrás en el pasillo me parece No hay nadie Ah, solo falta Freddy ¿Y dónde está? Ah, iba a estar encima mío Sabía que iba a estar encima mío el Freddy este ¡Está! ¡Está! ¡Está lo mío! ¡Va a aparecer! ¡Va a aparecer! Y te lo dije yo todo el tiempo, es verdad ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Está en la ventana! ¡Está en la ventana! ¡Apareció el pato! ¡Apareció el pato! ¡Apareció el pato! No, no me hagas esto ¡No me hagas esto! 43% de batería, somos 3 de la mañana Estoy bastante bien Al lado no tengo a nadie ¡Ahí está! ¡4A! En 4A está Freddy ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 Déjenme prender la luz un minuto, por favor Un día les cuento Freddy es el del medio Para, ¿por qué está? Acá hay 3 Para, déjenme revisar ¿Están todos allá? Sí, están ahí Está ¡Ay! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué se...? ¡No! Mi partida más corta ¿Por qué me hizo eso? Si no estaba No estaba en la cortina todavía Me sorprendió Este sí que me sorprendió Porque no No me lo esperaba Unos C Están ahí Bien Solo Freddy está por ahí Solo Freddy es el que está dando vueltas Y el de la cortina Estoy súper atenta Se dieron cuenta, ¿no? Y nada Me sumé Gracias, Jotita Acabo de entrar Y vi que dijiste lo dejo Sí Me estaban confirmando Que yo siempre tuve la teoría Había un rumor ¡No, no, no! Freddy, al lado mío Freddy, al lado mío ¿Cierro ya? No Tengo que ver cuando aparezca luz Esperen, esperen Cuando Cuando Ay, no Me va a matar Me va a matar No, quiero Quiero ver si está en la cámara Pero Si miro en la cámara Me va a aparecer Y me va a matar Está, cierro un segundo Y miro Sí, está ahí al lado Está ahí al lado Se fue Se fue Miren No está el No está el cosito Freddy Sos un maldito Freddy Está ahí Está ahí Está ahí 2A Este sigue ahí No Se fue Chica ¿Dónde estará Chica? Ay, no Son muchos Para controlar Ahora que me estoy aprendiendo Miren En la 3 está Freddy Foxy sigue ahí Se fue Chica ¡Ah! Freddy Freddy Otra vez al lado mío Es en serio Freddy Ahora que sé Cómo jugar Siento que tengo que estar Todo el tiempo Atenta a todo O sea, ya se fue Ya se fue ¿Por qué se me Por qué se me vino Así al lado? Si estaba medio lejos A ver este No No, no, no Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue de la cortina ¿Qué hace ahí? ¿Va a venir Foxy corriendo? Bonnie No Freddy ¿Eh? Me dijeron No, 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 no Viene, viene Ay, no quiero gastar Pero va a venir Se fue de la cortina ¿Lo vieron? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! Está afuera Está ahí, está ahí Miren, miren, miren Prendí la luz Y está ahí afuera No, no, no Se fue Se fue Se fue Era Bonnie Ah, entonces yo me lo estoy confundiendo Acá en el juego Porque ya entendí cuál es cuál Pero En el juego me Me entreveran ellos dos Bonnie y Freddy Y no lo distingo No sé por qué Nada, nada Foxy está ahí Ay, no, no Viene Pato Viene Pato Viene Pato Viene Pato en la cámara En la 4A En la 4A Está Pato Hay ruidos Hay ruidos Me parece que viene Pato Viene Pato Cierro 8% 8% Se fue Se fue Pato Está, está al lado Está al lado mío Está al lado mío Pato Atenta Atenta Está en la cámara Al lado Pato Va a aparecer Va a aparecer Me va a comer A último momento Déjame terminar mi turno Que tengo que pasar La tercera noche ¿Dónde estás? Cierra solo Si estás segura Me dice Fer Estoy mirando ahí De reojo el chat Ay, me va Toma Barney Y tengo ganas De probarlo Me han dicho Que la versión Java Es mejor Pero aunque sea Para empezar a jugar Y probarlo Bueno, capaz Me instalo la que tengo Hay ruidoso Hay una risa Algo Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue de la cortina Foxy Tenía el volumen A todo lo que da No te puedo creer No, no, no Me da algo Me da algo Ahí está Ahí está Foxy Foxy está en 1C No, no, no Tengo a Pato al lado Tengo a Pato al lado Tengo a Pato Me va a matar Pato Voy a cerrar un segundito A ver si está ahí Se fue Se fue Se fue Ay, me hizo toda interferencia Tengo a Pato al lado ¿Por qué me aparece por la ventana? Se fue Se fue Se fue Me apareció un segundo Por la ventana Ay, me estoy descuidando De Foxy Ay, no Hay interferencia Hay interferencia Me aparece de nuevo Foxy ¿Dónde estás? Está ahí Bien, bien, bien Otra vez Hay alguien ¿Qué pasó? Vi algo Ah, no Fue en la cámara No sé Vi algo en la cámara Entonces No, no, no No, se me fue Se fue Se fue Foxy Se fue Foxy Va a venir por mí Ahí está Ahí está Ahí está Está Foxy Está Foxy afuera Me apareció Creo que en la cámara No sé si Freddy o Bonnie Está afuera Foxy todavía Pero no está golpeando Ahí está golpeando Está golpeando Está golpeando Y cuando me apareció en la cámara Pensé que había venido por mí ¿Se fue? Sí, se fue Se fue Se fue Toma Viene ahí O sea Me está encantando el juego Lo que me gusta Es que no tengo miedo Todo el tiempo No, no Freddy, Freddy Está al lado No, están los dos De los dos lados Están de los dos lados Del lado derecho estaba Chica Y el otro estaba Freddy Cerré una puerta Porque con los dos no puedo Cuida más tu energía Ay, no ¿Para qué voy a revisar? Tengo a los dos al lado ¿Cómo hago en esto? ¿Qué me aconsejan? ¿Cómo hago para verificar a los dos? A la vez Tengo que cerrar una puerta Y quedarme atenta a la otra, ¿no? Swan Bienvenido al canal Gracias por seguirme Lau Si no te aparecen No cierres Pero tengo uno De cada lado En la cámara Se me van a meter Y no voy a poder Controlarlo Se desmovió a Foxy El pato Y Bunny Ahí está Va a morir el otro No dejes de mirar a Freddy Me dicen ¿Pero dejo ¿Qué dicen? ¿Dejo la puerta baja? ¿Porque está ahí al lado? ¿Vieron que está ahí, no? Estoy gastando Pila de batería Con Freddy No, 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 no Se fue Foxy Se fue Foxy Ahí viene ¡Viene, viene, viene! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me terminó la batería ¿Qué pasó? Me van a comer Me alejé Porque me van a asustar ¿Qué pasó? Creo que se me terminó la batería ¿Y esto? La batería se agotó No Es Freddy Y ahora es en el chat No sé qué pasa Cuando se agota la batería No, yo por las dudas Me alejo Porque me va a matar El susto ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Se me trancó el juego? ¿Qué significa esto? Me van a matar del susto Ah, no, 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 no Pensé que se me había trancado el juego ¿Por qué no me avisan esas cosas? ¿Para qué te acercaste? No, además que yo dije ¡Tá! Algo va a pasar Porque si se me terminó la batería Me van a comer todos a la vez Y me alejé Porque sabía que si me iba a quedar así En pantalla Me iba a reasustar ¡No, no, 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 no,